Lolo lolo light Lolo 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 light Oh oh Rade mame Oh slave Lolo lolo lodo light Quien dijo que se acabo La fiesta ahora empezo Quien dijo que se acabo La fiesta ahora empezo Fuego чер 함 a ver Fuego чер 함 a ver Fuego чер 함 a ver Que regalo bombiero Sigue así con el general Pone alto del mundo a gozar Esta fiesta no se puede acabar Porque ahora empezó la letra Fuego, fuego, ya me engano bombero Fuego, fuego, ya me engano bombero Esta calor no se puede saciar Si no cambia, me tienes que bailar Es lo único que puede parar Los bomberos no se pueden ayudar El general no se puede ayudar Si es así, no se puede evitar No voy con una que te va a ayudar Es para que no te bailan Baila, baila con el general Baila, baila con científicas Que lo que tú quieres, mamacita, de mí Que lo que tú quieres, mamacita, de mí Por la gente toda bailará Pues la mano la debiera alzará Una muestra que me llenara Por mi pieza debe de mi cara Baila, baila, baila con el general Baila, baila con científicas ¡Baila, baila con científicas! Baila, baila con científicas 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 Baila con científicas